La llave de repente Es tan distinta Cuando vas andando entre la gente Por favor, quiero amarse a vos De chuvia llueve, el mar se mueve Y caminzando, besando, distinto Pero yo no me voy a llevar a ti Yo no me voy a llevar a ti No sé si a ver por qué te vas No, 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 no No me voy a llevar a ti No, 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 no-no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!